Hola, les saluda nuevamente Alejandro Marcano Santeri, este es un breve informativo de Radio Televisión Martí. En su comparecencia, hoy ante el Comité de Asignaciones del Senado, el secretario de Estado Antonio Blinken, fue cuestionado por el senador Patrick Lell y el presidente del comité sobre por qué Estados Unidos tiene relaciones con Vietnam y no con Cuba. Les ofrecemos integrar la traducción de la contestación de Blinken. Señor Presidente, estamos llevando a cabo una revisión muy completa de nuestra política y al hacerlo, estamos consultando miembros del Congreso, personas de diferentes perspectivas, todos los diferentes interesados tanto en Cuba como fuera de Cuba, ya sean activistas, periodistas, ONG, la comunidad empresarial. Queremos obtener la mayor cantidad de aportes que podamos. Creo que tenemos un par de principios que nos guían. Uno es asegurarse que estamos haciendo todo lo posible para promover la democracia y la libertad del pueblo cubano y hacerlo de una manera que empodere al pueblo cubano para moldear su propio futuro destino. Así que estamos analizando los diferentes componentes de políticas que acompañarían a eso. Entre tanto, la artista opositora cubana, fundadora del Instituto de Activismo, Tania Bruguera, logró burlar el cerco cibernético impuesto desde ayer lunes por el régimen castrista y logró enviar una grabación con su testimonio a la Cumbre de Derechos Humanos que se celebra en Ginebra. Con el reportaje completo, Salvador Blanco. En Cuba las manifestaciones políticas se juzgan como delitos comunes, porque el gobierno cubano no quiere reconocer ante el mundo que existen personas y grupos de personas que están luchando por sus derechos en su país. Nada de esto es nuevo. Hay una larga historia que se repite. Las representaciones anteriores de cubanos que han venido a este foro, las denuncias que han hecho, pudieran volverse a narrar hoy, porque por parte del gobierno nada ha cambiado. La artista y opositora cubana Tania Bruguera logró burlar el cerco cibernético y pudo ofrecer su testimonio en la decimotercera cumple de Ginebra sobre los derechos humanos, dirigida por la escritora y abogada internacional Hillel Neuer, director ejecutivo del Observatorio de Naciones Unidas, UN Watch y Watchdog, ambos en Ginebra, Suiza. Saudi Arabia. Cuba. En su declaración, dijo. Hoy, hemos escuchado a verdaderos campeones de la lucha por los derechos humanos. Nosotros exponemos los abusos y la urgencia de poner atención por parte de Naciones Unidas y del mundo por aquellos que sufren sistemáticas violaciones en China, Cuba, Hong Kong, Pakistán, Siria, Turquía, que testificaron y compartieron sus historias. Desde la madrugada de este lunes se le fueron cortadas las comunicaciones telefónicas y de internet a Bruguera. Y aún así, pudo enviar su testimonio en inglés y en español con una duración de 11 minutos con 11 segundos. Imagina que vas caminando por la calle con una amiga y de pronto un carro particular se detiene. Salen cuatro personas vestidas civiles y te entran a la fuerza, sin explicación alguna. Ahí entiendes que se trata de la seguridad del Estado. Llegas a una estación de policía donde te desnudan y te interroban sin antes leerte los derechos. Bruguera comienza tal y como lo llama ella su artivismo en 2009, con una obra titulada El Susurro de Tatlin. Al intentar reponer esta apuesta en 2014, es encarcelada y desde ahí el gobierno comienza su batalla por desacreditar a la joven y original artista. Tania Bruguera. Imagínense encender la televisión y ver en el noticiero nacional expuesto tu número de teléfono privado con tu nombre al lado y tu dirección particular con datos personales. Mientras un presentador enfatiza que en efecto ese es tu número y en ese lugar te pueden encontrar. Y unas horas después tienes tu teléfono lleno de mensajes de odio por personas que no conoces. Imagínate saber que la gran mayoría de esos mensajes son generados por agentes del gobierno, haciéndose pasar por personas del pueblo para justificar después cualquier acto violento que pueda perjudicar tu integridad física. Imagínate que una persona desconocida de pronto en la calle venga corriendo hacia ti para herirte con un arma blanca como consecuencia de los mensajes de odio generados por el gobierno. En 2015 Tania funda el Instituto de Artebismo Hannah Arendt, concebido como un centro de alfabetización cívica y cambios políticos en Cuba. Hoy en Cuba las quejas de los cubanos comienzan a transformarse en acciones cívicas. Cuba hoy es diferente porque algún policía comienza a avergonzarse de detener a alguien inocente. Porque ellos también empiezan a necesitar un cambio. Porque más y más personas han dejado de creer en un sistema que no funciona. Porque la injusticia ha llegado ya a todos los niveles de la sociedad y el gobierno se queda cada vez con menos adeptos. Cuba hoy es también muchos activistas con intereses diversos que han encontrado un objetivo común. El derecho a tener derechos. El gobierno cubano es hoy una caricatura posirónica, pero no nos confundamos. El gobierno cubano es una dictadura militar en el uso más estricto de la palabra. Y ante eso el pueblo ha cambiado la consigna impuesta por el Estado de patria o muerte por su anhelo más profundo que es patria y vida. El premio Don Quijote del periodismo fue concedido al cubano Carlos Manuel Álvarez Rodríguez por el artículo Tres Niñas Cubanas publicado en la revista El Estornudo. El jurado premió la riqueza léxica en este artículo publicado el 23 de enero del año pasado con la que el autor relata el derrumbe de un balcón en una calle de La Habana Vieja que acaba con la vida de tres niñas que caminaban por la calle volviendo del colegio. Es un premio un poco triste porque la historia en sí es muy triste, dijo este martes AF Mónica Baró, periodista del estornudo, que recogerá mañana el galardón en representación de Álvarez Rodríguez, de las manos del rey de España Felipe VI. Pero es un reconocimiento al periodismo independiente en la isla que sufre constante ataque, criminalización y acoso de la seguridad del Estado, añadió Baró. El fundador de Amazon, Jess Besos, anunció que se unirá el primer vuelo de turismo en el espacio lanzado por su compañía de cohetes Blue Origin. Jeff Besos irá al espacio. El fundador de Amazon anunció el lunes que se unirá al primer vuelo de turismo espacial lanzado por su compañía de cohetes Blue Origin. La empresa indicó que Besos y su hermano Mark viajarán en el primer vuelo tripulado del cohete New Shepard de la compañía el 20 de julio. Blue Origin está subastando el tercer puesto, una puja que actualmente supera los 2.800.000 dólares y ha atraído a más de 6.300 personas de 143 países. El viaje durará 10 minutos, pero los pasajeros solo pasarán cuatro de ellos sobre la línea de Kármán, que marca la frontera entre la atmósfera terrestre y el espacio. En este periodo, los pasajeros podrán experimentar la falta de gravedad y ver la curvatura de la Tierra desde el espacio. New Shepard ha realizado más de una docena de vuelos de prueba no tripulados desde su base en Texas. El cohete reutilizable fue bautizado en honor a Alan Shepard, el primer estadounidense que viajó al espacio hace 60 años. Esto fue un breve informativo de Radio Televisión Martí, les acompañó Alejandro Marcano Santelli.